Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si al hermano llegue la paz que nos das, Señor, te enviará. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si no fui el destino, porque es nuestro amor, Señor, te enviará. Si no fui el destino, porque es nuestro amor, Señor, te enviará. Tú serás nuestra luz, Tú nos darás la vida. ¿Qué es tu amor, Señor, te enviará? Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, Tú nos darás la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!